Hola amigos, un saludo desde el bello estado de Guerrero. Ahora nos encontramos en el restaurante balneario Las Palmas. Se localiza en el municipio de Huichuco de Los Figueroa, comunidad de Pololcingo. Muy fácil de llegar, a pocos metros del crucero de la carretera Huichuco-Iguala, está la desviación hacia la comunidad de Pololcingo. Un lugar muy agradable para venir en familia y disfrutar de un rico fin de semana. Balneario Las Palmas. En su restaurante podrán encontrar platillos típicos de la región, como la mojarra frita, los cócteles de pulpo, camarón. También la tradicional cochinita, muy famosa en este sitio, Pololcingo. El caldo de mojarra, las tradicionales micheladas. Seguros de teICA El caldo de mojarra, lasmpálico, camarón. El caldo de mojarra, las palco de sábado y las palomas. El caldo del mal, la columna impresión, kad выходa de, évite你可以 agarrar los pertenecer principios mesaux, Y hay más dinámica. El caldo de hospital del paquete tiene manipulated, pero hay más dinámico. Así que realmente nuestrodrá es writista particular. En su restaurante la veña. Men soprattutto estos tiempos. Con esta toma nos despedimos, una opción más de El Bello Estado de Guerrero, municipio de Huichuco de los Figueroa, comunidad de Pololcingo. Hasta pronto.